un paso al día un camino de fe programamos para ti el mejor contenido espiritual hoy presentamos 33 días a san jose por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición dios y señor mío en quien creo espero y a quien amo sobre todas las cosas al pensar en lo mucho que has hecho por mí y lo ingrato que he sido yo a tus favores mi corazón se confunde y me obliga a exclamar piedad señor para este hijo rebelde perdóname mis extravíos que me pesa de haberte ofendido y desea antes morir que volver a pecar confieso que soy indigno de esta gracia pero te la pido por los méritos de tu padre nutricio san jose y tu gloriosísimo abogado mío recibe me bajo tu protección y dame el favor necesario para emplear bien mi vida en obsequio tuyo y utilidad de mi alma amén jesús maría y jose oración a la santísima trinidad dios eterno y señor mío padre hijo y espíritu santo creo y espero en ti te adoro y amo con todo mi corazón y humildemente te pido tu gracia y bendiciones a fin de que sean única y verdaderamente para gloria tuya y bien de mi alma los obsequios que me propongo dirigir durante este mes al glorioso patriarca san jose elegido por ti mismo entre todos los hombres para digno esposo de la inmaculada virgen maría amén oración a la purísima virgen maría dignísima madre de dios y mi tiernísima madre y señora te ruego fervorosamente que pues todo obsequio a tu castísimo esposo san jose te ha de ser muy grato te dignes ayudarme en el que ahora voy a tributar le y alcánzame la gracia de saber conocer e imitar siempre todas las virtudes para más merecer su amor una oración para rezar en estos 33 días glorioso san jose protector modelo y guía de las familias cristianas te ruego protejas la mía haz reinar en ellas el espíritu de fe y de piedad la fidelidad a los mandamientos de dios y de la iglesia la paz y la unión de los hijos el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo digna de velar sobre todos nuestros intereses ruega al señor que bendiga nuestra casa otorga la paz a la familia acierto a los hijos en la elección de estado concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de jesús y de maría amén te suplicamos san jose de los males que nos amenazan libran nuestras familias de las discordias y roces libran nuestras familias de las enfermedades y aflicciones libran nuestras familias de las tristezas y desesperanzas libran nuestras familias del espíritu mundano libran nuestras familias de los peligros de los falsos valores de hoy libran nuestras familias de la ausencia y el abandono de los padres libran nuestras familias de la inmoralidad matrimonial libran nuestras familias de las modas y costumbres escandalosas libran nuestras familias de la indiferencia y rebeldía religiosa libran nuestras familias de las amistades malas y peligrosas libran nuestras familias de la falta de amor libran nuestras familias de las incomprensiones y falta de diálogo libran nuestras familias de la desunión y separaciones libran nuestras familias de los abortos y descuidos de la vida libran nuestras familias de la falta de fe libran nuestras familias de las dificultades financieras libran nuestras familias de la falta de pan y de casa libran nuestras familias de la muerte eterna libran nuestras familias san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos dios de bondad y misericordia por intercesión de san jose salva nuestras familias haz que vivan unidas y firmes en el amor así como las uniste en vida por la sangre tu bondad las reúne por la caridad en el reino eterno amén noble retoño de david ruega por nosotros el dios dispuso que josé naciera de la familia real quería que fuera el noble incluso de nobleza terrena la sangre de david de salomón y de todos los reyes de judá fluye por sus venas en los evangelios de mateo y lucas se nos dice que san jose es del linaje de los reyes davídicos los profetas del antiguo testamento siempre enseñaron que el mesías provendría del linaje davídico es muy probable que maría nuestra madre espiritual también haya sido descendiente del rey david pero sus ancestros no se mencionan en el nuevo testamento mateo y lucas presentan el linaje de josé porque los ancestros davídicos del mesías necesitaban ser mostrados a través del linaje paterno por tanto mateo y lucas enfatizan que aun cuando jesús no es el hijo biológico de josé si es su hijo por ley y como tal jesús tiene derecho a ser llamado descendiente del rey david los esponsales entre josé y maría son un episodio de gran importancia josé era del linaje real de david y al contraer matrimonio con maría le confiere al hijo de la virgen al hijo de dios el título legal de hijo de david cumpliendo así las profecías san jose fue rey de la sagrada familia san jose no fue rey de nazaret ni de israel ni nada por el estilo sino rey de su casa como lo es cualquier hombre de la suya en la casa de nazaret san jose era el rey maría la reina y jesús el príncipe a la espera del reino que su padre celestial había preparado para él por supuesto que jesús es rey de reyes y señor de señores pero el amor providencial de dios desea que reconozcamos el reinado de san jose en la sagrada familia jesús mismos mismo nos dio un ejemplo de amor filial y reverencia que le debemos a san jose nuestro padre espiritual san jose es un señor de la nobleza con gran frecuencia no pocos santos se han referido amorosamente a san jose como a su señor y santa teresa de ávila se distingue especialmente por ello sin embargo al utilizar este término ningún santo infiere ni remotamente que san jose sea dios porque no lo es los santos en ocasiones utilizan este término de señor refiriéndose a san jose con respeto tal y como se dirige uno a dignatarios y gobernantes los santos se destacan por su piedad y expresan su relación filial con maría y san jose en un lenguaje devocional por ejemplo a maría se le llama madonna que se deriva del latín mea domina que significa mi señora y es la forma femenina de señor ya que dios ha querido obedecerte san jose permíteme estar a tu servicio honrarte y amarte como mi señor y maestro toda la iglesia reconoce a san jose como patrono y guardián durante siglos muchas características de su vida han llamado la atención de los creyentes y por eso ya desde hace muchos años me ha complacido dirigirme efectuosamente a él como nuestro padre y señor referirse a san jose como señor también tiene fundamentos bíblicos recuerdan a jose del antiguo testamento aquel que fue vendido como esclavo por sus hermanos bueno sus hermanos terminaron llamándolo su señor cuando al volver a encontrarlo él salva a su familia de la hambruna para nosotros san jose es más que un hermano él es nuestro noble padre espiritual es nuestro amado padre espiritual y señor noble san jose me alegra que dios te haya hallado digno de realizar tan importante encargo porque al ser elegido como padre de jesús pudiste ver a aquel cuyas órdenes el cielo y la tierra obedecen sujetándose el mismo a tu autoridad maravilla novena de san jose patrono de la buena muerte san jose es patrono y protector de la buena muerte los que son devotos tienen asegurada una muerte en buena disión pues es el modelo de los que desean morir en el señor nos lo recuerda san pedro juliana y mar misas votivas los miércoles hasta también algo para san jose como rezar las oraciones usuales leer algún libro sobre él hacer alguna mortificación especial en fin ofrecer todo de él es el consejo del santo papa juan 23 el santo sacrificio de la misa es la más poderosa de todas las oraciones es la oración de jesús mediante la cual ofrece su cuerpo sangre alma y divinidad al padre celestial por la humanidad pecadora la iglesia tiene una larga tradición de designar durante el santo sacrificio de la misa un tema particular de meditación para cada día de la semana domingo resurrección de jesús lunes almas del purgatorio martes santos ángeles miércoles san jose jueves eucaristía viernes pasión de jesús sábado nuestra señora porque se dedica el miércoles a san jose porque es el día que está en el centro entre el domingo día del señor y el sábado dedicado a un río la beata maría taiji que le tenía gran devoción a san jose en su honor asistía todos los miércoles a la santa misa ofreciendo su ayuno durante todo el día a pan y agua alguna vez has asistido a misa un miércoles en honor a san jose es una gran manera de honrar especialmente a san jose a mitad de semana en tiempos pasados todos los sacerdotes celebraban una misa votiva los días miércoles en honor a san jose siempre y cuando no coincidiera con alguna conmemoración obligatoria actualmente muchos sacerdotes ya no siguen esta costumbre no tanto por la falta de voluntad sino porque desconocen que alguna vez existió esta tradición sería maravilloso ver a más sacerdotes volver a esta práctica sin embargo sea que tu párroco celebre una misa votiva los miércoles en honor a san jose o no tú puedes tener la intención de asistir los miércoles a misa en su honor para acercarte más a tu padre espiritual pidiéndole por tus necesidades particulares e intenciones san jose ha sido tan dejado de lado en la vida espiritual que él desea ayudar a todos aquellos que le entreguen su corazón a san jose también se le dedica un mes específico marzo así como la virgen maría se le honra especialmente en el mes de mayo que es el mes de las flores por ser nuestra madre espiritual san jose es honrado durante el mes de marzo como nuestro padre espiritual celebrando el día 19 su fiesta la solemnidad deseo honras a san jose de una forma particular durante el mes de marzo deberías hacerlo no tienes que hacer nada extravagante o costoso simplemente ponerle flores a una imagen de san jose en tu casa o en tu parroquia renovar tu consagración a san jose rezar los misterios gozosos del rosario con mayor frecuencia durante este mes o hacer una peregrinación a algún santuario local dedicado a san jose estas son formas sencillas en las que puedes honrar de manera especial a san jose durante su mes los sicilianos tienen una maravillosa tradición llamada el altar de san jose hace cientos de años hubo una severa sequía en sicilia y los lugareños empezaron a san jose pidiendo ayuda para sorpresa de todos llovió y las cosechas comenzaron a crecer de nuevo para conmemorar el evento cada año los sicilianos decoran con flores velas comida y pan altares dedicados a san jose como una manera de abordar la ayuda que les brindó en aquella ocasión generalmente la comida que se le ofrece a san jose en los altares se la regalan a los pobres la tradición siciliana se ha difundido entre las culturas del mundo y siempre se celebra el 19 de marzo otro aspecto de la devoción a san jose que muchas personas parecen desconocer él no sólo es patrono de los moribundos sino también un tremendo intercesor por los que ya han fallecido y están en el purgatorio este aspecto de la poderosa intercesión de san jose es un tesoro que no se ha explotado en la vida devocional de la iglesia una mujer muy santa del siglo 19 llamada beata maría de la providencia nos ofrece un testimonio de la forma en que san jose ayuda a las benditas almas del purgatorio la beata maría habiendo recibido un carisma especial para ayudar a las benditas almas del purgatorio combinó ese gran don y entusiasmo con su devoción a las almas del purgatorio del patrocinio de san jose los monjes de la abadía de san jose en francia relatan la historia de cómo san jose ayudó a la beata maría a fundar su comunidad religiosa 2 de noviembre de 1853 se diseñó un plan para establecer una congregación religiosa cuyo principal propósito sería auxiliar a las pobres almas del purgatorio mediante el trabajo la oración y el sufrimiento el santo cura de arts san juan viene y se deleitó con la y dando todo su apoyo y enviando frecuentemente consejos y asesoría a la santa fundadora que se convertiría en la beata maría de la providencia se le prometió a san jose que si el trabajo tenido la primera estatua encercada en la casa madre de las religiosas que se consagrarán eternamente a aliviar a las almas del purgatorio sería la suya san jose tomó muy en cuenta que no se olvidará aquella promesa la providencia proporcionó la oportunidad de que se adquiriera una residencia en parís y las adoptaron el nombre de auxiliadoras de las almas del purgatorio al siguiente día llegó un cartero llevando una estatua del santo que enviaba a una persona que no sabía nada de la piadosa intención ni de la adquisición de esa forma san jose quedó complacido de declararse protector de esta heroica obra que apoya un ministerio oculto en el corazón de la gran ciudad de parís al igual que la beata maría de la providencia nosotros también tenemos que invocar la santa intercesión de san jose por las benditas almas del purgatorio ya que es un intercesor poderoso de quien también tendremos necesidad a la hora de la muerte en alguna ocasión san jose le hablo de esto a la sierva de dios hermana maría marta chambón asegurándole que todos los que le habían sido devotos fieles en la vida recibirían su intercesión después de la muerte san jose dijo lo siguiente si el alma que me fue devota aún tiene deudas con el soberano juez pediré gracias para ella dios escucha las peticiones de san jose y nada se le niega recuerda honrar especialmente e invocar a san jose los días miércoles durante el mes de marzo y cuando pidas por las benditas almas del purgatorio san bernardino de siena nos dice lo siguiente fue elegido por el padre eterno para ser el guardián confiable y protector de su mayor tesoro a saber su divino hijo y maría la esposa de josé cuál es entonces la posición de josé en toda la iglesia de cristo nombre elegido y apartado a través de él y si bajo él cristo fue introducido de manera apropiada y honorable en el mundo la iglesia santa en su totalidad está en deuda con la virgen madre porque a través de ella fue juzgada digna de recibir a cristo pero después de ella sin duda debemos especial gratitud y reverencia a san jose patrono de la buena muerte ya que todos vamos a morir deberíamos apreciar la devoción especial a san jose para que nos obtenga una buena muerte nadie sabe cuándo va a morir ni siquiera sabemos cuándo murió san jose la tradición afirma que falleció en algún momento antes de que jesús iniciara su ministerio público pero no sabemos el momento exacto san bernardino de siena ofrece algunos pensamientos perspicaces sobre la muerte de san jose dice aunque en las escrituras no leemos cuando murió san jose se podría creer que quizás falleció antes de la pasión de nuestro señor ya que de haber estado vivo no habría estado ausente de la cruz el salvador y tampoco habría sido apropiado que desde la cruz cristo hubiese dejado a maría bajo los cuidados de otra persona las reflexiones de san bernardino tienen mucha lógica si san jose hubiese estado vivo cuando crucificaron a su hijo seguramente él habría estado en el calvario para confortar a su esposa y ser una fuente de consuelo para jesús como lo señala san bernardino si san jose hubiese estado presente en el calvario el haber confiado a maría al cuidado de san juan habría sido muy confuso para la iglesia primitiva el que dios quitara san jose de la escena antes del ministerio público y la pasión de jesús era claramente parte del plan divino quizás te preguntes por qué dios se llevó a san jose antes de la pasión de jesús bueno conforme al plan de dios era apropiado que san jose ya hubiera muerto para que jesús pudiese encomendar a su madre con san juan y también encomendar a juan simbolizado a todas las almas a su madre si san jose hubiese estado presente en la crucifixión confiar las almas a maría como nuestra madre espiritual no habría sido tan claro o entendible para los seguidores de jesús la relación filial que cada alma está llamada a tener con maría habría quedado oscurecida de haber estado presente san jose además si san jose hubiese estado presente en la crucifixión jesús le habría tenido que decir al apóstol juan y ahí a tu padre tal cosa habría causado una tremenda confusión a los seguidores de jesús con respecto a la diferencia entre el padre celestial y san jose jesús quería que sus discípulos tuviesen una relación filial con san jose así como con maría pero el reconocimiento de la paternidad espiritual de san jose tendría que esperar hasta que la iglesia fuese lo suficientemente madura como para empezar a comprenderlo así como convenía que san jose falleciera antes de la pasión de jesús también convenía que falleciera antes de iniciar su ministerio público si san jose hubiese vivido durante el ministerio público de jesús para la gente habría resultado confuso escucharlo decir que quería llevarlos al padre con el objeto de evitar oscurecer la primacía del padre celestial jose tenía que morir antes de que comenzara el ministerio público de jesús aunque no sabemos exactamente cuándo murió san jose los santos y los santos místicos nos ofrecen algunas reflexiones sobre cómo habría fallecido se podría piadosamente creer que al momento de su muerte la de san jose jesús y la santísima virgen maría su esposa estaban presentes qué exhortaciones qué palabras consoladoras qué promesas qué palabras tan luminosas e inflamadas en aquel momento de su paso a la eternidad qué revelaciones sobre los bienes eternos habrá recibido de su santísima esposa y de jesús el amadísimo hijo de dios dejó a tu propia devoción la contemplación y consideración de todo esto en san jose jamás predicó pero dedicó toda su vida al servicio de jesús y murió en sus brazos si jesús lloró por lázaro no habría llorado por la muerte de san jose cuando jose estaba muriendo maría se sentó a la cabecera de su cama sosteniéndolo en sus brazos jesús se mantuvo cerca de ella a la altura del pecho de jose toda la habitación estaba llena de luz y de ángeles después de su muerte sus manos fueron puestas en forma de cruz sobre su pecho fue envuelto de la cabeza a los pies en una sábana blanca depositado en un ataúd angosto y puesto en una tumba muy hermosa regalo de un buen hombre las visiones místicas reportadas por la beata ana catalina emmerich sobre la muerte de san jose han intrigado a mucha gente su idea de que el cuerpo de san jose fue puesto en una tumba ha llevado a muchas personas a preguntarse si todavía existe si bien es ciertamente probable que el cuerpo de san jose fuese puesto en una tumba a la fecha no se tiene ni idea de dónde se localiza la tumba de san jose ninguna persona en toda la cristiandad ha reclamado jamás saber dónde fue puesto el cuerpo de san jose después de su muerte no es fascinante sabemos dónde se localizan las tumbas de los antiguos patriarcas abraham isaac y jacob porque se describen en detalle en el antiguo testamento pero en cuanto a la tumba de san jose no tenemos ni idea de dónde esté si el cuerpo de san jose está en una tumba seguramente estará incorrupto verdad así lo creía la beata ana catalina emmerich y ofreció un interesante pensamiento sobre ello afirmando sólo unos cuantos hombres siguieron el féretro de san jose los restos de san jose fueron posteriormente llevados a Belén por los cristianos y sepultados allí. Creo que todavía puedo verlo allí, y haciendo incorrupto. Interesante la idea de la Beata Ana Catalina de que el cuerpo de San José podría estar incorrupto en una tumba en algún lugar de la Tierra. Ha llevado a algunas personas a especular que el cuerpo incorrupto de San José será descubierto algún día, y que cuando eso ocurra, producirá en la iglesia un gran regocijo. ¿Te imaginas? ¿Qué día de enorme regocijo sería ese? Sin embargo, aunque fuese un evento grandioso y maravilloso, hay una muy buena razón por la cual no sabemos en dónde se localiza la tumba de San José. Lo más probable es que el cuerpo de San José no se encuentre incorrupto en ninguna tumba en lugar alguno sobre la Tierra. Lo más probable es que su cuerpo esté en el cielo con Jesús y María. Muchos santos creen que San José fue llevado al cielo de una forma semejante a la asunción de la Santísima Virgen María. Y tiene mucho sentido si uno lo piensa bien. En la Tierra no existen reliquias del cuerpo de María. Solo tenemos piezas de su velo, cinturón o algunos otros fragmentos de sus vestidos. Porque fue asunta al cielo en cuerpo y alma. De igual manera, no hay reliquias corporales de San José en ninguna parte. Únicamente se tienen piezas de su indumentaria o algunos otros elementos asociados a él, como por ejemplo su báculo. Porque seguramente él también fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Si Jesús elevó al cielo el cuerpo de su madre, ¿por qué no habría de hacerlo por el de su amado Padre? ¿Qué hijo teniendo el poder divino llevaría el cuerpo de su madre al cielo, dejando el de su padre en una tumba? San Bernardino de Siena apoyaba la creencia de que San José fue asunto al cielo. Y aunque aclaró que esta creencia no podría tenerse como doctrina, al menos no en el tiempo de San Bernardino, reconoció que los fieles de su tiempo sí podían creerlo piadosamente sin problema. Y escribió. Podemos piadosamente creer, mas no asegurar, que el Santísimo Hijo de Dios coronó a su padre adoptivo con el mismo privilegio que le dio a su madre, que así como la llevó al cielo en cuerpo y alma gloriosa, así también el día en que él, Jesús, resucitó, se llevó a José con él a la gloria de la resurrección. Pocos siglos después de la vida de San Bernardino, San Francisco de Sales llevó al siguiente nivel la piadosa creencia de la asunción corporal de San José. La afirmación de San Francisco de Sales sobre el tema es quizás la más atrevida que haya hecho un santo en relación a la asunción de San José al cielo. Él afirmó. Jamás podremos dudar ni por un momento, este glorioso santo tiene gran influencia en el cielo con aquel que lo lleva allí en cuerpo y alma. Un hecho más que probable ya que no hay ninguna reliquia de ese cuerpo aquí abajo. Me parece que nadie podrá dudar de que esto sea cierto. ¿Por qué? ¿Cómo podría negarle esta gracia el que le fue tan obediente a San José durante toda su vida? San Francisco de Sales amplió su reflexión afirmando. Si es cierto, como estamos obligados a creer que en virtud del santísimo sacramento que recibimos, nuestros cuerpos volverán a la vida el día del juicio, ¿cómo podríamos dudar de que nuestro Señor elevó al cielo en cuerpo y alma al glorioso San José? ¿Por qué? ¿Por qué él tuvo el honor y la gracia de llevarlo tan a menudo en sus benditos brazos, aquellos brazos en los que nuestro Señor se gustó? En tiempos modernos, un papa muy santo, San Juan XXIII, ha afirmado que San José fue asunto en cuerpo al cielo en una homilía ofrecida el 26 de mayo de 1960. Solemnidad de la Ascensión afirmó. La Ascensión de Jesús corresponde pues a los muertos del Antiguo Testamento, los más próximos a Jesús. Nombremos dos de los más íntimos de su vida, Juan Bautista el Precursor y José Demo, su padre putativo y custodio. La Ascensión corresponde a ellos, así piadosamente lo podemos creer. El honor y el privilegio de abrir es mirable acompañamiento por los caminos del cielo. ¿Por tantos y papas creerían que San José fue llevado al cielo en cuerpo y alma? Bueno, hay varias razones. Una se encuentra en el propio Nuevo Texto. El Evangelio de Mateo nos habla de un increíble evento que le sucedió a mucha gente después de la resurrección de Jesús. Y dice, Es un pasaje intrigante. Por decir lo menos, ¿Quiénes son los santos que resucitaron de sus tumbas a la muerte de Jesús? Bueno, no sabemos con exactitud quiénes fueron, porque no se dan nombres. Pero la iglesia siempre ha pensado que fueron los profetas del Antiguo Testamento, así como Juan el Bautista y San José. Sin duda tiene sentido que San José hubiese estado entre ese número. Si la gente resucitó de la muerte cuando Jesús murió, un hecho que está claramente afirmado en el pasaje del Evangelio de Mateo, ¿no habría sido San José uno de ellos? ¿Por qué nuestro Señor habría resucitado a otros de la muerte y dejara a su propio amado Padre en la tumba? San José es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a San Juan Bautista. San José es incluso más grande que los abuelos de Jesús. Los santos Joaquín y Ana. No debiera sorprender entonces que San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales, el santo Papa Juan XXIII y San Jorge Preca, creyeran que San José resucitó de la muerte cuando murió Cristo y después de aparecerse a muchos en Jerusalén, fue llevado al cielo en cuerpo y alma luego de la resurrección de Cristo. San Jorge Preca nos dice, si la resurrección de Cristo, como leemos en el Evangelio de Mateo, causó que los cuerpos de ciertos santos se levantaran y aparecieran ante muchos, ¿no es probable que San José haya participado de este privilegio ya que murió de Cristo? Yendo un poco más lejos, si San José es uno de los santos mencionados en el Evangelio de Mateo, que resucitó de entre los muertos en la resurrección de Jesús y que entró a la ciudad santa de Jerusalén apareciéndose a muchos, ¿a quién habría ido a ver con toda seguridad? A su esposa, por supuesto. Todo esto es especulación, pero es una meditación deliciosa. Imagina la dulce reunión, el abrazo casto y lleno de lágrimas. Pero hay otra razón para creer que San José fue llevado al cielo, de la idea de que San José fue santificado en el vientre materno, como lo fue San Juan Bautista en el vientre de su madre. Esta idea también ha sido afirmada por muchos santos. Nos dice San Lorenzo de Brindis, Si Dios, como creo firmemente, santificó a todos los patriarcas porque el Mesías va a ser de ellos, y santificó a todos los profetas para predecir misterios sobre el Mesías, y santificó a Jeremías en el vientre, y colmó a Juan el Bautista con el Santo Espíritu para ser el heraldo del Mesías, y sobre todo santificó a la Santísima Virgen para ser la madre de Cristo, ¿por qué no santificaría también a José, el padre de Cristo? El beato Bartololongo nos afirma, Si Jeremías tuvo el privilegio de ser santificado antes de nacer, si Juan Bautista recibió la misma gracia en preparación para su servicio como precursor del Mesías, ¿no deberíamos creer que aquel que sirvió como padre del Salvador y esposo de la reina de las vírgenes fue tratado con igual amor y misericordia? Es preciso aclarar que ni San José ni ningún otro santo experimentaron una concepción inmaculada que se parezca en algo a la de Nuestra Señora. Después de la que el hombre, la Virgen María fue la primera en estar libre de toda mancha de pecado, desde el primer momento de su existencia. Solamente ella y su hijo tuvieron ese singular privilegio. Sin embargo, San Lorenzo de Brindis, el beato Bartololongo, y muchos otros, han afirmado que Dios sí le dio dones extraordinarios de santidad a ciertos santos inmediatamente después de haber sido concebidos para la misión que Dios les encomendó. Ya que este es el caso, no solo San José habría estado en la lista de los santos que fueron santificados en el vientre materno, sino que habría sido el más santificado de todos ellos. Su misión de amor fue mucho más grande que la de cualquiera de los profetas del antiguo momento, e incluso más grande que la misión de San Juan Bautista. La creencia de que San José fue santificado en el vientre materno ha llevado a mucha gente a ponderar la causa de la muerte de San José. Es decir, ¿de qué falleció? ¿De edad avanzada o de otras causas? Según muchos santos, hay mucho más en la muerte de San José de lo que pensamos. Afirman que su muerte fue tanto natural como sobrenatural. Falleció de una causa natural, enfermedad o edad avanzada. Pero también de una causa sobrenatural, amor. Dice la Venerable María de Agreda, El amor fue la verdadera causa de la muerte de San José. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede morir una persona de amor? En realidad este tipo de muerte no debería sorprender. Poetas y músicos han escrito y cantado sobre la muerte de amor desde tiempos inmemoriales. Para San José, más que poético, fue real. Exploremos esto un poco más. El principal propósito de San José en la vida era llevar a su esposa, la nueva Eva, y a su divino hijo, el nuevo Adán, al Calvario, donde podrían ofrecer su sacrificio para redimir al mundo. Sin embargo, la presencia física de San José no era necesaria en el Calvario. Dios requería que San José hiciera su sacrificio de antemano. Claro que Dios podría haber mantenido a San José vivo para sufrir con Jesús y María en el Calvario. Pero Dios tuvo gran misericordia de San José al evitarle ser testigo de la crucifixión de su hijo y ver el corazón de su esposa traspasado por una espada. San José ya había terminado con sus sufrimientos. Cumpliendo con el plan de Dios, San José ya había ofrecido su amoroso sacrificio antes de que Jesús y María ofrecieran el suyo en el Calvario. Su misión había requerido que él muriera a sí mismo todos los días con el objeto de llevar a Jesús y a María al Calvario para que pudieran realizar su sacrificio. San José ya había hecho todo lo que podía y aunque su cuerpo seguramente ya estaba desgastado debido a los límites de la naturaleza humana su muerte fue más por amor que cualquier otra cosa. Su mente, corazón, alma y cuerpo ya no soportaban más sufrimientos. Estaba exhausto de amor. Durante décadas había derramado todo su corazón por Jesús y María. El amor lo había consumido. El amor lo había matado. Nadie ha sufrido más por Jesús y María que San José. Te preguntarás, ¿y cómo es esto posible? No fue un mártir ni tampoco fue perforado por una lanza o azotado o quemado o descuartizado como lo fueron otros mártires a lo largo de la historia. Sí es cierto que no fue un mártir por la sangre. Sin embargo, el sufrimiento de San José por Jesús y María duró décadas y fue de tal intensidad interior que no hay sangre de ningún mártir que se pueda jamás comparar con el amor sacrificial que el Padre de Jesús ofreció durante tantos años. Vivió con el eterno conocimiento de que el corazón de su esposa sería traspasado y su hijo sería burlado, ridiculizado y odiado. No ignoraba la profecía de Simeón. Conocía bien y la llevó en su corazón durante décadas. Mientras más puro es tu corazón, más puro es tu sacrificio. Mientras más grande es tu alma, más grande es tu sufrimiento. Después de María, San José es el más grande de todos los santos porque sufrió más que cualquier otro Jesús. Antes de que San Juan Bautista ofreciera su cabeza al hacha y los primeros cristianos abandonaran sus cuerpos a los leones, San José ya había ofrecido su cun y su alma como sacrificio por Jesús. Los padres del desierto observaron rigurosos métodos de penitencia y años de autoacetismo, pero el glorioso San José ya había vivido la extrema pobreza, el exilio y penurias por amor a Cristo. San Francisco Javier navegó los altos mares para evangelizar tierras lejanas, sufriendo por el evangelio en un país lejano. Pero San José ya había sido el primero y más grande misionero. Santa Teresita de Liceo le enseñó al mundo el pequeño caminito de santidad y la simplicidad de una niña. Pero San José mucho antes que ella, ya había perfeccionado la espiritualidad de la confianza como de niño en Dios. San José lo dio todo por Jesús y María. Se vació totalmente. Cuando estuvo totalmente agotado de amor, murió de haber amado tanto. Dice San Pedro Julián Neymar, Ciertamente se podría llamar a San José el mártir de la vida oculta, porque nadie sufrió como él. ¿Pero por qué tanta pena en su vida? Simplemente porque cuanto más santa es una persona, más debe sufrir por el amor y la gloria de Dios. El sufrimiento es el florecimiento de la gracia de Dios en un alma y el triunfo del amor del alma por Dios. Por lo tanto, San José es el más grande de los santos después de él. Sufrió más que todos los mártires. La fuente de su sufrimiento radica en su profundo, tierno e iluminado amor por Jesús y en su veneración por la Virgen María. Los elegidos deben subir la colina del Calvario y solo a través de las heridas de las manos y los pies de Cristo es como llegarán a su corazón. No se trata tanto de penitencia, sino de amor. La penitencia solo paga una deuda, pero el amor va más allá y se crucifica con Jesús, Jesús. Por lo tanto, es cierto que cuanto más ama un alma, más sufre. Es por eso que el Calvario de San José duró 30 años, sin respiro alguno. Cuando fue honrado con la dignidad de ser padre adoptivo de Cristo, la cruz se fue colocando en su corazón y él trabajó a su sombra el resto de su vida. De haber sido la voluntad de Dios, San José habría deseado ansiosamente quedarse en la tierra y sufrir aún más con Jesús y María en el Calvario. Sin embargo, Dios no lo quiere así. María, como la nueva Eva y madre de todos los vivientes, tenía que estar en el Calvario. San José, un nuevo Adán, ya se había entregado y había ofrecido su amoroso sacrificio. A diferencia de San José, la presencia de María en la cruz era absolutamente necesaria. Ella tenía que estar allí para dar a luz a la iglesia. La Venerable María de Ágreda tuvo una visión en la que era transportada junto a la cama de San José para atestimar su último aliento y las últimas palabras que le dirigió a su amada esposa. En una afirmación que seguramente tocará tu corazón y tu alma, la Venerable María de Ágreda relató que antes de morir, San José se despidió de María con estas palabras. Bendita eres entre todas las mujeres, que los ángeles y los hombres te alaben, que todas las generaciones conozcan, alaben y exalten tu dignidad, y que el Altísimo sea eternamente alabado por haberte creado tan agradable a sus ojos y a la vista de todos los espíritus benditos. Espero disfrutar de tu visita en la Patria Celestial. Unión Piadosa de San José ¿Será invocado en vano el Gran Santo a quien Jesús y María obedecieron? ¿Quién le dio a Jesús y a María el pan de cada día? No. San José nunca es invocado en vano. Jesús tuvo total confianza en el amor consolador de su Padre Virginal. Jesús también quiere que experimentemos las maravillas de vivir en unión con San José. ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pez le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? En este pasaje de la Escritura Jesús nos enseña sobre el amor de su Padre Celestial. Sin embargo, esta enseñanza de Jesús también se aplica a nuestro Padre espiritual San José. Él es un ícono del Padre Celestial. Podemos confiar plenamente en el inquebrantable amor de San José. La vida y obra de San Luis Guanella nos ofrece un ejemplo de confianza plena en San José. Nacido y criado en Italia, San Luis pasó todo su sacerdocio haciendo obras de misericordia corporales y espirituales hacia los demás. Cuidó a los huérfanos, atendió a personas con discapacidades mentales y físicas, ayudó a los adultos mayores abandonados, vistió a los indigentes y alimentó a los pobres. Entusiasta por ayudar a todos los necesitados, fundó dos congregaciones religiosas para continuar desarrollando obras de misericordia. La congregación de hijas de Santa María de la Providencia y la congregación de los siervos de la caridad, más conocidos como guanellianos. La devoción a San José estaba en el centro de la vida y misión de San Luis. Se aseguró de que las dos comunidades religiosas que había fundado se esforzaran por estar en constante unión con San José, viéndolo como modelo y patrón de todas sus obras de caridad. En los muchos hogares que estableció San Luis para enfrentar las necesidades de los demás, enfatizaba que la devoción a San José necesitaba florecer, especialmente la devoción a San José como patrono de los moribundos, porque creía que las obras de misericordia eran infructuosas si no ayudaban a la gente a adquirir una relación con el Señor y a experimentar una muerte santa y feliz como la de San José. La devoción a San Luis a San José era tan conocida que el santo papa Pío X lo invitó a construir una iglesia cerca del Vaticano en honor a San José. San Luis quedó encantado con la invitación del papa y comenzó de inmediato la construcción. No era de sorprender que San Luis dedicara la nueva iglesia honrando la feliz y santa muerte de San José. La iglesia tardó cuatro años en terminarse y fue consagrada el 19 de marzo de 1912. La iglesia que San Luis construyó en honor de San José se encuentra en la región Triunfale de Roma. Se le conoce como Basílica de San Giuseppe al Triunfale. El santo papa Pío X también animó a San Luis a iniciar un apostolado que ofreciera oraciones diarias por los que sufren y los que agonizan. En 1913 San Luis lanzó una asociación internacional de intercesores por los sufrientes y agonizantes. A la asociación la llamó Pío Unción del Tránsito de San José y el santo papa Pío X se convirtió en el primer miembro oficial. La casa principal de la Pía Unión del Tránsito de San José se encuentra justo al lado de la iglesia de San Giuseppe al Triunfale. Las filiales internacionales de la Pía Unción de San José se encuentran en todo el mundo. La sede en los Estados Unidos de América está en Grass Lake, Michigan. Mi querido San José quédate conmigo mientras viva quédate conmigo cuando muera y obtén para mí un juicio favorable de Jesús mi Salvador misericordioso. San José mi querido Padre mírame desde el cielo ayúdame a desapegarme de todo lo terrenal obtén para mí pureza de corazón amor a Dios y la perseverancia final. Letanía de San José Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad de un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María ruega por nosotros San José ruega por nosotros Noble Retoño de David ruega por nosotros Luz de los Patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros José José Justísimo Davises ruega por nosotros José Castísimo ruega por nosotros José Prudente si Ro ruega por nosotros José Valiente si ro ruega por nosotros José obediente si lo ruega por nosotros jose fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de los obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros guardián de las vírgenes ruega por nosotros pilar de las familias ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten misericordia de nosotros y lo hizo señor de su casa y administrador de todas sus posesiones oremos o dios que en tu amorosa providencia elegiste a san jose para ser esposo de la santísima madre concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén súplicas al glorioso patriarca san jose o glorioso patriarca san jose en quien dios ha concentrado los esplendores de todos los santos concédenos que en este mundo de soberbia nos refugiemos en la virtud de la humildad te rogamos señor san jose o glorioso san jose en quien dios ha reunido las prerrogativas de los nueve coros angélicos concédenos que en este mundo de lujuria nos mantengamos puros en cuerpo y alma te rogamos señor san jose o glorioso san jose firme consuelo de la madre de dios concédenos que en este mundo esclavizado al pecado seamos fieles a la santa esclavitud mariana te rogamos señor san jose o glorioso san jose custodio de la humanidad del verbo de dios jesucristo nuestro salvador concédenos que en medio de la cultura de la muerte vivamos en la verdadera caridad te rogamos señor san jose o glorioso san jose fidelísimo cooperador en la tierra del gran designio de la encarnación redentora concédenos que en estos tiempos de idolatría seamos perseverantes adoradores de jesús sacramentado te rogamos señor san jose o glorioso san jose sostén providente de tu sagrada familia provea nuestras necesidades de alma mente y cuerpo te rogamos señor san jose o glorioso san jose que jamás dejaste de hacer lo que te han suplicado y de quien se asombra santa teresa por las grandes gracias que dios le había hecho por medio tuyo concédenos también a nosotros las gracias que hoy te suplicamos amén a ti o bienaventurado jose oración de león 13 de su encíclica sobre la devoción a san jose a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio con aquella caridad que tuvo unido con la inmaculada virgen maría madre de dios y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia con que su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aleja de nosotros o padre amantísimo este flagelo de errores y vicios asistenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño jesús así ahora defiende a la santa iglesia de dios de las hostiles insidias de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén acto de consagración a san jose o glorioso patriarca y patrono de la iglesia o virginal esposo de la virgen madre de dios o guardián y padre virginal del verbo encarnado en presencia de jesús y de maría te elijo este día como mi padre mi guardián y mi protector o grandioso san jose a quien dios eligió como cabeza de la sagrada familia acéptame te lo ruego aunque completamente indigno como miembro de tu santa casa presenta me con tu inmaculada esposa y pídele que me adopte también como hijo suyo junto a ella ruega para que yo piense constantemente en jesús y lo sirva fielmente hasta el final de mi vida o terror de los demonios incrementa en mí la virtud protégeme del enemigo y ayúdame a no ofender a dios de ninguna manera o mi padre espiritual hoy me consagro a ti en fiel imitación a jesús llamaría pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección a ti después de jesús y de maría consagro mi cuerpo y mi alma con todas sus facultades mi crecimiento espiritual mi hogar y todos mis asuntos y proyectos no me abandones más bien adóptame como siervo e hijo de la sagrada familia cuídame en todo momento pero especialmente en la hora de mi muerte consuela me y fortalece me con la presencia de jesús y de maría para que contigo alabe y adore a la santísima trinidad con toda la eternidad amén oración final acuérdate o casticismo esposo de la virgen maría dulce protector mío san jose no haberse jamás oído decir que alguno de los que han invocado tu protección e implorado tu socorro haya quedado sin consuelo animado con esta confianza vengo a tu presencia y me encomiendo fervorosamente a tu bondad a no desatiendas mis súplicas o padre adoptivo del redentor antes bien acoge las favorablemente y dígnate socorrerme con piedad amén jesús josé y maría yo te doy el corazón y el alma mía jesús josé y maría ampárame en vida y en mi última agonía jesús josé y maría recibe cuando yo muera el alma mía en sufragio de las almas del purgatorio más devotas a san jose y en honor a sus siete dolores y gozos ofrezcan se siete padres nuestros siete avemarías y gloria